Hola, bienvenido a los Jardines del Pájaro. Hoy les voy a mostrar cómo plantar un romero y qué características tiene. Es una planta peregne con un follaje siempre verde y tiene unas flores azules violáceas. Es una planta que llega a medir un metro y medio de altura, aunque hay algunas especies que crecen en forma rastrera o colgante. Se desarrolla en cualquier tipo de suelo, aunque prefiere suelos secos y algo arenosos, con muy buen drenaje. El romero es una planta medicinal, se la puede usar como infusión o con aceites. También se usa mucho en la cocina como condimento. Con solo acercarse, su olor es tan fuerte que es capaz de reducir los síntomas leves de depresión y de estrés. Atrae muchos insectos y uno de ellos es la abeja cuando está la planta en floración, que es a finales de primavera hasta finales de verano. Con su fuerte olor, ahuyenta mosquitos y otros insectos. Eso lo hace muy beneficioso para plantar cerca del huerto o cerca de tu casa. Es una planta muy rústica, muy fácil de cuidar, que se adapta a muchos suelos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que le gusta mucho el sol, así que vamos a plantarla en un lugar soleado que reciba más de 6 horas al día. Necesita poca agua. Al principio, cuando es chica la planta, podemos regarla un poco más, pero ya cuando es adulta es mejor no regarla directamente. Y un consejo, a finales de invierno, podarla para que crezca mejor. Es de clima secos y templados, aunque soporta temperaturas bajas hasta heladas. Bueno, muchas gracias por haber pasado por el canal. Si les gustó, ponganle like, escriban si quieren algún otro video. Y bueno, hasta la próxima. Chao.